cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales se jugó en barranquilla la primera final partido de ida de la copa colombia 2022 que da cupa copa libertadores 2023 en la pre libertadores o primeras fases tengo entendido que son 500 mil dólares y si llega a clasificar a base de grupo serán tres millones de dólares más o sea que se echaría una platica importante el que gane esta copa colombia 2022 en un partidazo extraordinario del junior en el segundo tiempo y hacía rato no veíamos al junior bueno le vimos muchos partidos con juan cruz real de un equipo propositivo ofensivo con una propuesta ganadora y de hecho que en el segundo tiempo lo hizo porque el partido fue estratégico táctico de tenencia de posesión de trabar de choque calos ortega el árbitro central conjuntamente con el bar jorge guzmán y el avar luis trujillo le perdonaron la expulsión a vertel por doble amarilla luis carlos ruiz pero digamos que en beneficio de inventario los árbitros o de carlos ortega de jugar háganle como se hace en la liga inglesa por ejemplo en la premier league o algo parecido haciendo un cuadro comparativo no se vayan a enojar conmigo y el partido empezó sí con una propuesta de junior pero sin profundidad tenencia posesión elaboración trata de construir un abriendo por bandas pero nada efectivo en el área grande de millonarios y millonarios en aquella novela de que se jugaba y nada son montero al final en la rueda de prensa el día anterior lo dijo gamero si llegan llegan en el charter son titulares y de hecho fueron titulares hoy continuó con el esquema tradicional millonarios del uno el arquero cuatro defensores dos volantes de marca victoria y el chico de las divisiones menores o de la cantera al lado de juan carlos pereira y el cuarteto ofensivo con un tridente de medio campo con daniel ruiz que hoy pasó inadvertido no se vio no se notó con macalister silva que salió relegado en el segundo tiempo por cataño el minuto 16 y el jugador andrés gómez que esporádicamente tuvo intenciones pero también estuvo apagado y luiz carlos ruiz que se vio mejor en el remate del juego del primer tiempo porque es que júnior está acomodando en equipo de la mano ahora de julio adivino comezaña por ejemplo aparece ya de win velasco como lateral izquierdo ese muchacho lateral derecho pacheco anda muy bien los centrales rosero que volvía a ser titular al lado de el jugador josé ortiz que para mí fue uno de los grandes jugadores que tuvo el junio para mí va a estar en el podio que más adelante se los entrego y lo otro es que en el tema de rosero que selecciona en el segundo tiempo tengo una frase para eso ya se la voy a entregar y el primer tiempo se activa en ese módulo de juego porque hoy colocó a zambuesa como volante central colocó al jugador albornoz también pasó inadvertido a freddy nestrosa como lateral ese extremo izquierdo quiero decir y en punta carlos vaca hablo del conjunto junio y se activa en el minuto 34 salida rápida de zambuesa que pues para todos la figura no hay nada que decir y pase filtrado albornoz y en esa salida rápida llega albornoz al área y lo desperdicia era el primero del junio porque el partido no tenía remates al arco no ni de millonarios y mucho menos del junior y arregló seguido también despierta millonarios pero antes también la tuvo el jugador zambuesa que tuvo un remate desviado y en esa ocasión única de junior aparece millonario despierta un poquito tímidamente remate de gómez al baviera y después un pase de daniel ruiz que lo único que hizo a luis calo ruiz y salva viera lo importante que es tener un arquero de categoría de superlativo y en finales se va el primer tiempo al camerino 0 por 0 50 minutos y en el segundo tiempo la mano el técnico la muñeca y diría hoy que julio abelino comezaña le ganó la partida a alberto gamero en esas tres variantes ingresó el jugador cariaco gonzález ingresó gordillo e ingresó c3 se juega velasco lateral izquierdo retrocede a freddy nestrosa cariaco queda como un volante central a zambuesa lo tira por extremo izquierdo y hace 3 extremo derecho y ese equipo se activó de una hizo facto fútbol muy ofensivo y aparece aquella jugada que les quería referenciar de rocero dicen que el mal de muchos es la alegría de otros la desgracia de unos es la satisfacción de otros se va rocero lesionado e ingresa césar jaidar que creo que no estaban los planes de comezaña para que ingresara al campo pero por esta necesidad obligada aparece jaidar primero hace muy buenos cierres al jugador andrés gómez tuvo una jugadora zambuesa que tiró el centro la sacaron y aparece la pelota quieta la inexpugnable táctica estacionaria tiro de esquina de cariaco y césar jaidar aparece se eleva de cabezazo potente golpe de cabeza el balón da un bote en la 5 con 50 se come a montero y el 1 por 0 merecido por lo que estaba haciendo junior y después tuvo otras un cabezazo de vaca que después del centro de inestrosa lo desperdició y millonario reaccionó es más millonario estuvo dos remates en el segundo tiempo y todos desviados terminando el juego desviados viera no la cogió en remates directos de millonarios salió silva ingresó cataño ingresó javier valencia y erazo se fueron luís carlos ruiz y daniel ruiz y tampoco pero el segundo tiempo de millonarios nada que hablar de ese equipo que nos viene acostumbrado a tener muy buen pie muy buen fútbol muy buena construcción muy buena elaboración muy buena diseño de juego hoy millonarios desapareció en la segunda parte porque lo doblegó el júnior de barranquilla eso hay que decirlo también ingresó camelo al carmelo valencia por vaca y sencillamente el juego se va se fue así porque junio le entregó todas las herramientas a millonarios en los últimos que 10 minutos pero millonarios no le pudo hacer daño reitero millonario en la segunda parte no tuvo ninguna ocasión de gol y remates totalmente desviados ganó muy bien el junio el partido de ida de la copa colombia piso firme aunque la final está abierta no uno cero tampoco es una amplia ventaja para el que lo gana en este caso el junio de barranquilla todo quedó para el campín de bogotá el 2 de noviembre cuando se vuelvan a enfrentar estos dos equipos y disputen los últimos 90 minutos de el cupo a copa libertadores y quién será el campeón de la copa colombia 2022 que la pasen bien